en Villanueva, presenta a este en lasticka la verdadera se está registrando un incendio de enormes proporciones mismo que está fluida en este momento trabajado por parte del heroico y benemérito cuerpo de bomberos completamente obstruido el paso vehicular en Villanueva Vamos a llevarles imágenes en este preciso instante del trabajo que están realizando y como reiteramos ha sido bloqueada la carretera CA5 debido al enorme incendio que se está registrando justamente a esta hora de la tarde en el municipio de Villanueva hasta donde se han desplegado ya varias unidades de diferentes cuarteles de cuerpos de bomberos de San Pedro Pula del municipio de Villanueva, al cual llene pimienta y continúan llegando más equipos de rescate a esta zona un desastre que se está registrando y ocurriendo en estos procesos instantes estamos movilizando junto a Héctor Mengíbar hasta el lugar en pista que ha sido imposible a más de 100 puntos de tráfico enorme en este sector, como sabemos, están completamente bloqueados el paso de la carretera 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 de San Pedro Pula y que de esta forma haya mayor tragedia en este lugar y que de esta forma pues haya mayor tragedia en este lugar movilizando desde San Pedro Pula hasta Villanueva y que de esta forma estamos fluidos y que no solamente el paso de la carretera de transportamos carriles nosotros estamos movilizando en esta zona y nos podemos acercar igualmente la cantidad de población que ha tenido que cesar prácticamente a pie este lugar ha sido desportada de las diferentes unidades de transporte público en vista que continúan los trabajos de extinción y control de las llamas en esta zona en la empresa Tropicana, justamente donde se está registrando este siniestro de enormes proporciones y de los cuales pues en breves instantes tendremos mayores detalles y elementos de esta situación que se está registrando hace alguna media hora en el lugar todavía no existe un informe preliminar por parte de las autoridades de los cuerpos de bomberos no hay un informe preliminar y será la oficina de investigación del cuerpo de bomberos quien más adelante brindará un detalle de este enorme siniestro nosotros continuamos avanzando por la trocha que de norte conduce hacia el sur de la carretera CA5 precisamente adelante del desvío hacia las comunidades de la aldea El Milagro en el municipio de Villanueva seguimos avanzando y estamos llegando prácticamente ya al epicentro de la noticia donde se ha registrado este enorme incendio y en cuyo lugar se encuentran los apagafuegos ya se han movilizado varias unidades del cuerpo de bomberos desde San Pedro Sula desde el cuartel general de Prado Alto así como de las subestaciones de Chamelecón de la Montefresco y según detalles se están movilizando otras unidades del sector de la colonia Fesitrán al igual que elementos bomberiles del municipio de Pimienta y los equipos ya especializados aquí en el municipio de Villanueva que continúan desarrollando el trabajo correspondiente para la extinción de las llamas que de acuerdo a información que nos ha llegado de manera preliminar son de consideración bastante grave en vista que alcanzan varios metros de altura seguimos avanzando y mostrándoles en detalle lo que acontece en el municipio de Villanueva donde se registra este incendio de grandes proporciones vamos justamente por la carretera CA5 donde hay otro bloque de vehículos que se encuentran pues paralizados en vista que las autoridades han considerado pertinente impedir el paso vehicular y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video